Música 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 Hoy ¿es un video diferente? Música No vengo a ser payasadas como lo solía ser Ya que Estoy en una situación muy pero muy grave Mi estado de salud está sumamente delicado Música Por lo que estoy temiendo por mi propia muerte Música Música Me he dedicado mucho tiempo a El hacer videos Editarlos Grabarlos Con el único fin de hacerlos reír ¿saben? Además Creo que este Será Será el último capítulo El último de mis videos Aquí en el canal de Super Rockart Por eso Escribí lo siguiente Si me permiten leerlo Si el mundo llegara a perder a un ser tan guapo fornido y suculento como su servidor Quiero decir Quiero decir mis siguientes Cláusulas Propuestas Herencias Y bien Deseos que tuve Una vez en vida Agradezco al notario Justin Cerón Y al licenciado Calakas Stranger Por la legislación Y redacción De este documento A mi querida Nanda Mi estimada Fernanda Mi mejor amiga Te dejo Un paquete de imágenes Gorgentai cómicos Para aquellas Noches y momentos De soledad que tengas Y por supuesto Te obsequio La consola Más cara Y revolucionaria Del mundo Aquella que Una vez Inventamos los dos Y así es Nanda En caso de mi muerte Quiero que Tu Lleves a lo alto Y conserves La Ni entiendo Del S Recuerda que Se Recarga 10 horas Con luz solar Y la pila Es tan poderosa Que dura solo 30 minutos A mi estimado Omar Mi amigo De color caquita Hermano Debo regalarte Esto Mi kit De bolero Para que sepas Como es trabajar Como negro A Katia Mi amiga Mi estimada rusa Te dejo mi cámara ¿Por qué? Porque me lo pediste Pero la única condición Para que la tengas Es que antes de todo La formates Y nunca Nunca veas mi historial ¡Bórralo enseguida! A mi amigazo Juan Cabeza Jim Carrey Piolín Megamente Líder Tu te mereces todo Pero lo único que puedo darte yo es Toda mi colección de sombreros y pelucas Para tratar de disimular un poco tu extuberante cabeza Mi estimado Jacobo Jabobo Te debo encargar una tarea Y es que Me enchules la nave Así es La nave es una amiga mía, claro Y ella es una señorita que se dedica al bello arte de la prostitución Si Le llamamos la nave Porque todo el mundo se sube en ella Viaja al infinito Y más allá Y bueno Sin mi Ella ya no tiene un chulo Ella carecería de proxeneta Y creo que el indicado para apoyarla Eres tú Me la cuidas por favor Chucho Eres un cabrón, ¿sabes? Cuando muera yo Tú Recibirás Uno de mis Más Preciados Artefactos Y posesiones que tengo Es imposible decirte Lo mucho que aprecio Lo que hay en esta USB Chucho A mi muerte Te podrás quedar con todas mis series hentai Ya sean subtituladas O dobladas en HD O en 3GP Lo que sea Chucho Felicidades Y también te voy a regalar un botecito de crema Para que Te afloje chido, ¿sabes? Etian Etian mi brother Lo único que puedo ofrecerte Es el 50% de mis ganancias De este canal llamado SuperProb Bien sabrás que nunca me afilié con una network O que nunca hice mi cuenta de banco para que me depositara YouTube Pero Imagínate que Recibes 70 pesos imaginarios de mi parte Así es Felicidades Aprovechalos Navi Navi, 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 Navi Alias el Chaca Alias el Chaca ¿Qué te puedo dar yo, mano? Tú eres De mis ganas Amigochos Y Para fomentar Para fomentar Lo que yo siempre desaprove en vida De ti O sea, tu actitud chacalona Me Atrevo a Regalarte Todas mis joyas Anillos Aretes Pulseras Todo lo que sea De plata O que por lo menos a mi me hayan gustado Porta de mi cuerpo Claro O sea, en mi todo esto se veía chingoncísimo Pero creo que a ti Se verá mucho mejor Con tu estilo chacalón Arely Oh sí Mira Como te lo dije recientemente Soy alguien muy pobre Como te hubieras dado cuenta Pero mis sentimientos son puros Así que Lo único que te puedo heredar Es Mi corazón Así es Mi corazón encantado Que es un éxito Que yo mismo grabé En este bonito CD Así junto con otras canciones Romanticonas Y toda Acá Con las mejores frases de Otilio Puro Romanticismo Romanticismo puro O sea Mira la meta caballero Este CD de calidad De oferta 10 pesos le vale 10 pesos le cuesta Buenito regalo Buenito detalle pa'l niño A la niña Todavía cuesta 10 pesos le vale 10 pesos le cuesta Lo puedes conseguir en cualquier tienda O cualquier super rockart A mi amigo César Te dejo Todos los discos pirata que he grabado Ya que eres mi mejor cliente O lo eras Y además Te ofrezco también Mi libro Autobiográfico Llamado Mi lucha Mi wrestling En el también te dicen Los vastos secretos De la producción y venta de discos pirata Así como Mi pelea contra la raza judía Y la superioridad de la raza mexicana Pero obviamente Este tampoco te lo va a vender Así que Si lo quieres Pues puedes ir a cualquier Super rockart Y conseguirlo Está baratito Trece baros Gaby amiga mía Mi regalo De muerte para ti Son todas mis figuritas de Star Wars A mi amigo Roberto Mejor conocido como Justin Wey A ti no te debería de heredar nada wey Digo Es que te gusta Justin Bieber wey Pero Está bien Si no te heredaba algo me vería muy homofóbico Así que Por eso Mi hermano Tú te mereces esto y mucho más Es el disco grabado y cantado por Elmo Covereando las mejores canciones de Justin Bieber Bueno De hecho el disco está en blanco Porque ese marica no ha hecho ninguna canción buena Así que A mi amigo Calacas Pues Bueno Te debería dejar el canal Pero Ya tienes uno Aunque no subas ni madres Pero Lo que te heredo es Mi amistad Muchas gracias Por último Esto es lo que más me va a doler Quiero decir Mis deseos Pos muerte Uno Que todos mis cochecitos De Hot Wheels Sean quemados Y destruidos Todos Enfrente de la cara de Cesar Punto 2 Que todas mis figuras de Max Steel A excepción de las de Bleeding Tendences Sean donadas al juguetón 2069 No me importa que esa fecha sea demasiado temprana Deben ser donadas esa fecha Punto 3 Punto 3 Que mis figuras de Bleeding Tendences Sean bañadas en oro Y posteriormente Sean expuestas En bellas artes Y que cada noche Sean vigiladas por los mejores agentes de la seguridad en México Si es que hay Punto 4 Que todas mis figuras y cómics de Marvel Sean enterradas Junto con mi cadáver Y finalmente El punto 5 Deseo que sobre mi tumba Se coloque una estatua enorme de piedra Si se puede de diamante o de esmeral de cualquier piedra preciosa Pero si no, me conformo con un cuarzo Lo que sea enorme De 3 metros de altura de la madre sobra Y que esta tenga la leyenda Ja ja Fui mas famoso que todos ustedes perras Señores Eso seria todo por mi parte Muchas gracias por ver este video Mi ultima voluntad es de que Se suscriban a este canal Comenten y le den me gusta a estos videos Porque si no lo hacen puedo morir mañana de ébola Tal vez de sida De sífilis anal Les pido que también recen por mi Por mi salud Por mi familia Y porque tenga Un éxito En mi negocio de discos piratas Muchas gracias Los amo No amo mas a mi pero Ya saben Lo que nos dais